Yabicomá es el nombre en mixteco de la cueva de la culebra conocida por los nativos de la zona. Esta impresionante cueva se compone de dos grandes cavernas de unos 40 metros de altura. Una de las cavernas también alberga un gran lago subterráneo que se cree está alimentando el manantial de Tamazulapan. Ahora después de unos datos de la zona los dejo disfrutar el vídeo. El rey no encontraba a su mujer, todo lo cual iba a ser del otro rey, pero si ese rey no encontraba a su mujer, el rey no encontraba a su mujer. 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 Con cargó el aire a las 6 de la mañana. Y los dos que se convirtieron en tierra, la mujer con este convirtió en tierra. El agua de la boca, de sus pechos y de su parte íntima. El agua de la boca se va a Tamazulapan. El agua de los pechos es a la cacuana. Y el agua de la boca se va a Tamazulapan. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?